Hola a todos, mi nombre es Humberto Martínez Orozco, soy químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad de Guanajuato. He sido aceptado por la Universidad de las Islas Baleares aquí en Palma de Mallorca, España, para cursar el máster en Ciencia y Tecnología Química. A continuación, describiré los motivos por los cuales estoy solicitando de su apoyo para poder concluir estos estudios y transmitir mis conocimientos a México. Desde niño, he sentido una fuerte pasión por la ciencia. Mi formación se ha enfocado en el estudio de las bases biológicas y moleculares que originan las enfermedades. Mi trabajo actual está enfocado en el estudio de los efectos de productos derivados del metabolismo de la glucosa sobre una proteína cerebral asociada con el origen del Parkinson. Sin embargo, estos productos se acumulan como resultado de la elevada concentración de azúcar en sangre, por lo que su investigación se ha vuelto importante para comprender la diabetes, una enfermedad de elevada prevalencia en México. Con este máster, pretendo conseguir las herramientas necesarias para continuar mis estudios en México y unirme a la búsqueda de nuevos tratamientos para esta enfermedad y otras como la obesidad, hipertensión y arteriosclerosas. Tengo fe en México y es nuestra labor profesional prepararnos cada día más para poder ayudar a nuestra gente. Yo pongo mis manos y conocimientos a disposición de México y sé que puedo contar con ustedes para lograrlo a lo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!